Al despertar la realidad no era tan diferente, la tristeza me acompañaba, tristeza que existe sin causa y justificación alguna, es abusiva, toma lo que quiere de mi. Aunque algunas veces deja canciones y poemas considerables, de esos que ama la gente que siempre pretende ser la víctima de algo. Este jueves 14 de junio se llevó a cabo la jornada de premiación enmarcada en el 15º Encuentro Universitario de Arte Estudiantil 2018. Este 15º Encuentro de Arte Universitario Estudiantil se realizó desde el 1 de marzo, se lanzó la convocatoria para que todos aquellos estudiantes de todos los centros regionales pudiesen acudir a los diferentes concursos. ¿En qué áreas? Bueno, teatro, tenemos también artes visuales, literatura, también música y danza. Todos estos eventos se realizaron a nivel nacional y a través de los enlaces de BOAE captamos estudiantes artistas que están produciendo en alto nivel a través de su lenguaje artístico en las áreas que les mencioné. El evento congregó a los participantes de Ciudad Universitaria que concursaron en las áreas de cinematografía, teatro, literatura, artes visuales y música, quienes recibieron reconocimientos y menciones sonoríficas por sus valiosos aportes. Yo acabo de ganar el primer lugar en el concurso de fotografía, la verdad que fue una gran sorpresa para mí porque esta foto sí ha recibido buena crítica pero decidí traerla aquí porque no se representa mucho lo que es el arte fotográfico. Fue una fotografía, la verdad que la tomé en un momento único que no creo que lo vuelva a repetir. Ella era una señora que andaba pidiendo dinero en la calle, entonces un amigo mío le iba a regalar dinero, entonces en lo que él se mete la mano en la bolsa, ella puso la sonrisa que ustedes están viendo en la fotografía. Eso fue en Ciguatepeque. La verdad me siento muy bien, el premio que gané es el premio único en poesía, poesía inédita, la verdad me siento muy bien y estoy muy agradecido principalmente con la universidad por llevar a cabo este tipo de programas, pienso que es algo muy bueno ya que fomenta a que los jóvenes puedan incursionar en esto de la cultura y puedan aportar un poco, un granito de arena a la sociedad que tanto carece de artistas. Una de las novedades en esta decimoquinta edición del encuentro universitario de arte estudiantil fue la competencia en el área cinematográfica, ya que es la primera ocasión que se incluye la modalidad de cortometrajes en esta jornada. Importante en este caso pues las bases establecían el tema de que se evaluaría el guión, la originalidad que es importante y la edición, pero en general es importante sobre todo la historia, o sea contar las historias y que no necesita una gran técnica, una gran cámara, unos grandes recursos, sino más bien ser creativo y que haya historia. Y en este caso el corto de respuesta sigilosa del joven Guillermo Cuello presenta una historia, una historia bonita y una reflexión personal. Estoy muy feliz de poder llevarme el premio del primer lugar, pero antes que todo eso poder aportar al arte nacional, que es en el área de cortometraje, porque es un área que todavía no se ha explorado mucho y hoy con un grupo de amigos, Gary Lampier en la edición y Fernando Carías en la actuación y yo como director del cortometraje pudimos transmitir una idea, una vivencia personal y poder contar una historia acerca de cosas o preguntas que muchas veces están en nuestra mente, pero la respuesta está a la simple vista. Por eso se llama el cortometraje Respuesta Sigilosa. Organizadores de este encuentro detallaron que el evento se desarrolla de forma simultánea en cada uno de los centros regionales de la Alma Mater y que los ganadores de cada área en competencia serán parte del segundo festival universitario estudiantil que se desarrollará en noviembre del año en curso. Cabe destacar que este encuentro se realiza con el propósito de fomentar la actividad artística entre los universitarios y el mismo es impulsado por la Vicerrectoría de Orientación de Asuntos Estudiantiles a través del área de Cultura y Deporte. Laura Noelia Díaz, UTV.